El colegio Grace School, de la categoría Infantil Femenino también, representando a la comuna de Pedro Aguirre. Su instructor es Paula Avis. ¡Recelar! 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 ¡Ca, av thoughts in peace! ¡Let´s go, we got to fight for us! ¡Gracias! ¡Gracias! Tres jóvenes estudiantes de educación física que ya han tenido una trayectoria y conocen de la disciplina, han sido participantes de equipo y ellos están cumpliendo una labor muy importante de apoyo a las elevaciones, a los lanzamientos y a las filámides que hace cada uno de los estudios.